Buenas tardes, buenos días si nos siguen desde América, buenas noches si nos siguen desde Asia. Gracias por acompañarnos en esta primera sesión del nuevo ciclo de debates Health Inside de la Fundación La Caixa. Como muchos de ustedes ya saben, la Fundación La Caixa tiene una larga trayectoria de apoyo a la investigación biomédica, lleva más de 30 años apoyándola y en los últimos cinco años ha reforzado esta apuesta a medida que se ha visto que esta área de investigación, la biomedicina, es fundamental para la salud de las personas, para el bienestar de las sociedades. Y por otro lado, la Fundación La Caixa también tiene una larga trayectoria de apoyo a la difusión del conocimiento científico. Y estas dos vocaciones de la Fundación, la investigación biomédica y la difusión del conocimiento científico, confluyen en este nuevo ciclo de conferencias Health Inside. Las áreas a las que se tratarán prioritariamente en estas conferencias, que se celebrarán aproximadamente con una regularidad de una vez al mes, serán las que más apoya la Fundación La Caixa, que son las enfermedades oncológicas, las cardiovasculares, las infecciosas y las neurológicas. Y para esta primera sesión se ha elegido una enfermedad infecciosa que ha transformado el mundo en los últimos meses, la COVID. Y para debatir sobre este tema nos acompañan dos grandes investigadores que han estado trabajando prácticamente desde el primer día, desde antes de que la OMS declarara la pandemia, han estado trabajando en COVID. Nos acompaña desde Nueva York el doctor Valentín Fuster, que dirige el área cardiovascular del Hospital Mount Sinai y aquí en España dirige el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Y nos acompaña desde Barcelona el doctor Bonaventura Clutet, director del Laboratorio de Investigación IRSI-CASA, que tiene una larga trayectoria en investigación del VIH-SIDA y que en los últimos meses ha reenfocado casi toda su actividad al estudio de la COVID. Y sin más preámbulo pasamos ya a dar la palabra a los ponentes. Doctor Fuster, recuerdo hace meses, debía ser el mes de marzo, cuando estaban llegando muchos pacientes al Hospital Mount Sinai de Nueva York y usted estaba involucrado en la reorganización del hospital para atender toda esta avalancha de pacientes. Recuerdo que me dijo, nunca había visto nada igual, nunca había visto una infección igual que actuara de esta manera. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de la COVID? Lo que fue sorprendente es que estábamos viendo individuos que ingresaban una mortalidad enorme cada día y esto no lo habíamos visto nunca, ni leído en ningún sitio. Lo que no fue sorprendente es que esto se podía predecir. Es decir, nosotros tenemos un documento que íbamos a presentar al presidente Trump en el año 2018, que decía que la prioridad primera de los Estados Unidos en la Asamblea Mundial era precisamente estar recabido, puesto que no estábamos preparados por una epidemia. Y se veía venir que una epidemia iba a ocurrir y había una falta de preparación. Desgraciadamente no pudimos presentar este documento y por muchísimas razones, pero esto se ha publicado. Doctor Clotet, permítame antes de hacerle la pregunta que invite a las personas que nos siguen, más de 2.000 personas se han inscrito, si lo desean, a plantear sus preguntas a través de las redes sociales con el hashtag, la caixa Health Insight que aparece en las pantallas. Pueden hacer las preguntas que consideren oportunas, haremos una selección y las plantearemos a nuestros ponentes. Entonces, doctor Clotet, si me permite, también desde el principio, hay una sensación extendida de que esta epidemia nos pilló a todos por sorpresa. Pero recuerdo también hablando con usted, debía ser el mes de febrero, y ustedes ya estaban en Irsicasha trabajando, estudiando la inmunidad, buscando a ver si se podía estimular el sistema inmunitario, intentando test de diagnósticos, a ver qué tratamientos se podían hacer. ¿Usted en ese momento ya veía venir la magnitud de la catástrofe que se avecinaba? Bien, yo sí, si me permite, antes de contestarle a esta pregunta, quiero añadir a lo que el doctor Fuster ha comentado, que realmente el coronavirus, lo podría decir, más alto, pero no más claro. Ya había salido en el 2002, en el 2003, que va a volver a emerger. Creo que la salud animal nunca se contempla o no se contempla en la investigación. Y entonces nos encontramos ante hechos como este, porque los animales están apagados en cajas, contienen muchísimos virus y no se despega dinero a prevenir posibles epidemias que puedan emerger, condiciones y condiciones. Pero dicho esto, y que prácticamente de acuerdo con él, que era previsible, nosotros yo creo que nos dimos cuenta de que la situación era realmente dramática, cuando desde China se anunciaba que había muchos muertos y nadie podía creer que con la globalización que existe, esto iba a quedar acantonado ya. Lo que pasa es que el subconsciente a veces se lleva a pensar que, bueno, quizás no sea tan fuerte o no vaya a diseminarse todo, pero cuando ya ves cómo trata el tema en China, teníamos todos que temer que esto nos llegaría y que tendría una dimensión y una tragedia increíble en la sociedad, tanto a nivel económico como a nivel naturalmente de salud. Desde partíamos de la ignorancia absoluta, es una enfermedad completamente nueva al principio, ni tan solo se conocía este virus, eso es un virus nuevo, y en pocos meses se ha avanzado enormemente en diagnóstico, en tratamiento, en vacunas. Hoy nos centraremos sobre todo en tratamientos. Y hemos aprendido en estos meses que la enfermedad tiene como dos fases. Una primera que se caracteriza sobre todo por una alta replicación del virus y una segunda en que además hay una respuesta inmunitaria que puede ser contraproducente para el organismo y según la fase en que se encuentre un paciente puede ser más idóneo un tratamiento, una estrategia terapéutica u otra. Y usted, doctor Fuster, ha estado liderando la investigación sobre un tipo de fármacos concretos que es el uso de anticoagulantes para pacientes con COVID. ¿Qué le llevó a esta hipótesis y qué resultados ha obtenido hasta ahora? Bueno, básicamente basado en una experiencia con 7.000 pacientes, hemos visto cuatro etapas de la enfermedad. La primera asintomática, el 40% de la gente no tiene ningún síntoma, y aquí se termina la enfermedad. Luego existe la fase 2, fase 21, que hay síntomas pero el paciente no ha de ser hospitalizado. Entonces viene la fase 3 y la fase 4. En la fase 3 el virus ha penetrado en la sangre y empieza a afectar a los órganos. Y aquí hay un sistema inflamatorio como comentas, un sistema de coagulación de la sangre. Creemos que el sistema inflamatorio es una reacción al virus y este sistema inflamatorio da lugar a la coagulación. Es decir, que este es un sistema crítico, con los órganos empiezan a fallar y la fase última es la fase que se necesita intubación, puesto que hay una destrucción del organismo debido a estos dos procesos importantes, la inflamación y la coagulación. ¿Por qué empezamos a tratar estos enfermos con anticoagulantes? Muy sencillo. En el primer mes yo tuve dos pacientes con coágulo de sangre en las venas que tenían COVID positivo. De China decían que la coagulación era importante, los trombos. Entonces lo que hicimos en el hospital es obligar a todos los enfermos que venían con COVID que los tratásemos con anticoagulantes, a menos había contraindicaciones. Y esto nos llevó a una observación. Es que vimos al cabo de muy pocos meses que el grupo que se trataba con anticoagulantes tenía una disminución importante de la mortalidad. 2.500 pacientes. Esto nos llevó a un siguiente estadio de 5.000 pacientes que acabamos de publicar la semana pasada, en donde el 60% estaba tratado con anticoagulantes y el 40% no. Lo que vimos es que los que se trataban con anticoagulantes la mortalidad bajaba un 50% y también la intubación. Estas son observaciones que hicimos antes de entrar al estudio más formal, que es un estudio randomizado y es un estudio que hemos empezado la semana pasada, un estudio internacional con 70 instituciones en el mundo, en donde estamos tratando a todos los pacientes con anticoagulantes, los tres tipos de anticoagulantes que vimos que eran más eficaces. La heparina subcutánea, dosis terapéutica y profiláctica y una droga oral, la pixabana. No utilizamos placebo, puesto que desde el punto de vista ético, visto desde nuestras observaciones, realmente es difícil el decir que no a los anticoagulantes en el paciente que es COVID positivo. Y esperamos tener resultados dentro de los próximos tres meses. Y si me permite una pregunta adicional en esta línea, por lo que usted comenta, el problema de la coagulación aparece en una fase ya relativamente avanzada de la enfermedad. ¿Significa esto que el anticoagulante puede ser útil para evitar que el paciente ya grave evolucione a crítico, pero tal vez no sea tan eficaz en las fases iniciales para evitar que los casos leves evolucionen a graves? Nosotros creemos que la eficacia está en el enfermo que se hospitaliza. Es decir, en la fase 3 y la fase 4. Creemos que el enfermo que tiene algo de fiebre y que realmente puede quedarse en casa, yo dudo que los anticoagulantes sean necesarios. Como tampoco no creemos que sean necesarios una vez el paciente se va a su casa después de la hospitalización. Es decir, tenemos datos que nos dicen eso, pero creo que esto se ha de valorar con estudios prospectivos. Nosotros nos basamos en el enfermo hospitalizado de fase 3 y fase 4. Hay otro tipo de fármacos distintos de los anticoagulantes que también se están estudiando para el tratamiento de la COVID. La lección obvia inicial son los antivirales y uno de los grandes especialistas de nuestro país en tratamientos antivirales es precisamente el doctor Clotet. Hay una primera pregunta que nos llega de la audiencia que es ¿qué antivirales son más prometedores, más interesantes en este momento para el tratamiento de la COVID? Doctor Clotet. Bien, yo creo primero que hay que centrar bien el papel que tiene Rendexivir. Es el primer antiviral que se demuestra eficaz, que reduce estancia y cuando la N es grande, el número de pacientes estudiados es grande, reduce mortalidad. Y lo que tiene el estudio de esta enfermedad es que no hemos individualizado bien las fases en las que ensayamos los tratamientos y a veces se mezclan fases más iniciales y menos peligrosas para el paciente con otras más avanzadas y no hay una distinción clara. Y esto hace que a lo mejor no saque valor en el tratamiento, por ejemplo, con Rendexivir en unas etapas más iniciales en las cuales la evolución natural de la enfermedad ya también es hacia la curación, con lo cual en ese contexto necesitaríamos poder disponer de un número de participantes elevadísimo como los que comenta el doctor Fusté y esto nos permitiría sacar conclusiones de etapas muy iniciales. Yo creo que Rendexivir es un fármaco que tiene un gran futuro, pero que saldrán muchos otros, se están ensayando otros fármacos en estos momentos y en nuestro centro coordinamos, el doctor Roger Paredes es el coordinador a nivel estatal y a nivel europeo de un estudio con el NIH de distintos fármacos que combinan antivirales con antiinflamatorios y lo que está claro es que hay que dar un antiviral con un antiinflamatorio, obviamente con heparina, bajo peso molecular o el tipo de heparina que sea y más o menos todo el tema de las sustancias inhibidoras de las citocinas y entonces si mezclamos la dexametasona con las Rendexivir y con los inhibidores de las interleucinas, creo que estamos consiguiendo un efecto muy importante que ha reducido muchísimo la mortalidad de nuestros pacientes. Nos ha introducido un nuevo tipo de fármaco que es la dexametasona, este ya no es ni anticoagulante ni antiviral, es otro tipo de fármaco, es un corticosteroide. ¿Nos podría explicar por qué la dexametasona puede tener una cierta eficacia para el tratamiento de la COVID y cuáles son los resultados realmente? Bueno, yo creo que la dexametasona, de hecho el estudio cuando se publicó nos sorprendió porque nosotros ya utilizábamos un equivalente que era la metilprenisolona a dosis muy elevadas y la dexametasona tiene un efecto antiinflamatorio muy potente y por lo tanto podía estar disminuyendo el riesgo que conduce la insuficiencia respiratoria cuando hay esta inflamación inducida por las citocinas que están liberadas por las células que el virus infecta, que daña y que lesiona y que mueren y liberan sustancias que hacen producir citocinas y esto es lo que induce la inflamación. Si tú tienes un antiinflamatorio muy potente como la dexametasona, estás ayudando a que el intercambio gaseoso pulmonar no esté muy afectado y que se pueda mantener una ventilación suficiente y que reduzcas el número de necesidad de intubación, ingreso en la UCI, etc. Yo creo que me gustaría clarificar algo para la audiencia que es un poco una síntesis de lo que acabas de mencionar y es que desde el punto de vista terapéutico tenemos tres armas, una es contra el virus, otra arma es el sistema de la coagulación y el tercero es la inflamación y digo esto porque en la fase 2 y en la fase 3 es precisamente cuando la inflamación aparece como reacción al virus y tiende a ser tan agresiva que activa todo el sistema de coagulación, por lo cual los antiinflamatorios teóricamente y los anticoagulantes en cierta manera se añaden a los antivirales y estos son los tres caminos más importantes desde el punto de vista terapéutico. De todas maneras y también puedo añadir un detalle más, es que cuando consigamos demostrar que el tratamiento muy inicial con antivirales, sea con rendesevir que se administre vía incluso inhalada o rendesevir endovenoso pocos días, los primeros días de la infección, igual no ocurrirá la progresión a esta inflamación y tormenta citocínica e inflamación pulmonar, destrucción pulmonar y muerte. O sea, lo que está claro es que lo que lo causa es el virus y si podemos atajar esta replicación viral y este virus en un inicio, podríamos conseguir evitar toda la secuencia de estadios que ha mencionado antes el doctor Fuster. Quiero dar énfasis a este tema de los estadios porque tú estás hablando de los antivirales de comienzo, yo estoy hablando de los antiinflamatorios y de los anticoagulantes más tarde y esto yo creo que es la combinación que veremos en un futuro. Segundo. En la línea de lo que usted está planteando, doctor Fuster, usted ha sido probablemente pionero en la combinación de tratamientos para la enfermedad cardiovascular, en la polipíldora, en unir distintos fármacos que actúan de manera distinta para tratar un mismo problema. Y en este caso, usted habla de estas tres armas, los anticoagulantes, los antiinflamatorios, los antivirales, también es tentador pensar en un tratamiento combinado. Sin embargo, cada uno de estos tiene sus efectos secundarios y además se trata de fármacos con efectos secundarios seguramente más notables que los que usted utilizó en la polipíldora para la enfermedad cardiovascular. ¿Cree que estos efectos secundarios pueden de algún modo condicionar que iremos hacia un tratamiento, digamos, primario y después a lo mejor se añaden otros? ¿O cree viable realmente este tratamiento combinado de entrada? Bueno, yo creo que muy importante en la ciencia es la historia, ¿no? La historia del SIDA, que se empezaron con tratamientos muy concretos y aquí tenemos uno de los pioneros precisamente en este tema y luego se llegó a tratamientos combinados con polipíldora. Tal vez sería un sueño, Josep, que en un futuro podamos tratar este tipo de epidemias con una polipíldora. Yo no quiero ser tan esperanzador, pero el concepto es un concepto atractivo. Doctor Rodet, le veía a punto de intervenir. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que además lo que necesitamos es generar toda la información sobre posibles candidatos antivirales combinados con antiinflamatorios. Ahora pronto sabremos qué sucede con el varazitinib, un inmunomodulador, junto con un antivirico como Rendesivir. Sabremos también combinaciones de otros antiinflamatorios. Y yo quiero que para la audiencia también transmitir la presión que hemos sufrido desde el mundo médico, pero ya porque nosotros la hemos querido también aceptar, porque teníamos que responder a una pandemia de una magnitud increíble y de una tragedia increíble y queríamos reaccionar. Y yo creo que la cantidad de publicación científica, producción científica, ensayos clínicos que se ha llegado a realizar en siete meses no había sucedido nunca antes en la historia de la medicina ni en la época del SIDA. Y se están aportando nuevos datos que llegarán y que permitirán, yo creo que en un espacio no muy largo de seis meses, tener unos fármacos con suficiente evidencia que nos permitan controlar bien esta infección. Y entonces cambiará bastante el escenario en el que estamos de miedo, de confinamiento o de cerrar escuelas, etc. Cuando la mortalidad se reduzca de una manera significativa, estaremos como delante de una gripe y tendremos que hacer protección, pero no habrá duda de que no existirá el temor de que fallezca muchísima gente. Y esto es muy importante y para ello necesitamos el desarrollo de estas nuevas moléculas y estos nuevos estudios que sí ya están en marcha y que yo creo, sinceramente, que en un espacio de seis meses tendremos resultados suficientes como para animarnos a creer que pronto podremos controlarla desde un principio. Para resumir lo que hemos dicho hasta ahora, el punto en que estamos realmente en el tratamiento y si recuperamos el concepto de las dos fases de la enfermedad, la fase vírica y la fase más inflamatoria y de coagulación, en este momento tenemos unos primeros tratamientos para evitar que enfermos realmente graves, que son los anticoagulantes, los antiinflamatorios, el rendesivir como antiviral, pero todavía no tenemos ningún tratamiento de eficacia demostrada para evitar que los casos leves progresen a graves. ¿Es correcto esto? Bueno, es correcto, pero hay ensayos que se están realizando en este contexto de etapas muy iniciales que utilizan inmunoglobulinas hiperespecíficas contra el coronavirus, que utilizan también suero de pacientes que han superado la enfermedad y que también están diseñándose anticuerpos monoclonales obtenidos a partir de personas que desarrollan anticuerpos neutralizantes de autotítulo y por lo tanto nos permiten obtener un gen y producir unos anticuerpos que nos permiten bloquear al virus de una manera muy eficiente. Por lo tanto, yo creo que sí que tendremos herramientas que inicialmente puedan ayudar a bloquear la progresión de la enfermedad. Están en fase de ensayo clínico y el tiempo no lo puedes acortar. Ya nos gustaría que todo se pudiera hacer en una semana, pero a pesar de la extrema rapidez que llevamos, yo creo que no se puede ir más de prisa. Sí, sin duda, el progreso que se ha hecho contra la COVID no tiene precedentes en la historia de la medicina. Permítame una pregunta más sobre antivirales, doctor Clotet. ¿Le ha sorprendido que algunos tratamientos antivirales como el del lopinavir, ritonavir, por ejemplo, que es un tipo de fármacos que se han utilizado contra VIH, no hayan funcionado contra la COVID pese a que se han intentado? No, no, no me ha extrañado para nada porque lo primero que hicimos nosotros en febrero es aislar el virus en la colaboración que mantenemos con Cresa y el Centro Supercomputación y con la ayuda de Grifols, y pudimos aislar el virus y pudimos ensayar en vivo, en cultivo celular, cómo inhibíamos la citotoxicidad de este virus en las células susceptibles de infección. Esto nos permitió descartar que el Caletra tuviera ninguna actividad. Yo creo que en China aceptan que el Caletra es un inhibidor de una proteasa, como que el COVID-19, o sea, el coronavirus, el SARS-CoV-2, tiene una proteasa, creen que puede tener una eficacia en ese contexto y lo prueban. Hay resultados contradictorios en algún caso que puede parecer que mejora o no, pero la excesiva toxicidad, interacciones farmacocinéticas y la poca clara evidencia lo han descartado por completo. Es como hicimos con la hidroxicloroquina, fue lo mismo. No teníamos nada, al principio teníamos que probar lo que teníamos a mano y había que hacerlo bien, había que hacer estudios bien controlados. Lo hemos hecho para demostrar que la hidroxicloroquina no sirve en el contexto de esta enfermedad ni para el coronavirus y también hemos demostrado que nos sirve para prevenirla en el grupo del personal sanitario que está en riesgo de contagiarse. Doctor Fuster, precisamente hablando de hidroxicloroquina, usted que lo ha vivido desde cerca en Estados Unidos, toda la polémica en la que el presidente Trump la ha defendido, ha defendido incluso la lejía, pero con la hidroxicloroquina la defendió antes de que hubiera evidencias científicas. ¿Qué lecciones extrae de este episodio? Primera, dos lecciones. La primera es que no se puede mezclar la política con la ciencia. Esta es la lección número uno. Y la segunda es que los científicos tenemos que ser muy humildes. Es decir, que todo lo que salió sobre esta medicación al principio era absolutamente teórico y de la teoría se fue a la práctica sin tener datos. Es decir, que estas básicamente las dos conclusiones que saco. Y doy mucha importancia a la primera. No tendría que mezclarse la política con la ciencia. Y desgraciadamente, y tal vez hablaremos más tarde, esto es lo que está ocurriendo. ¿Se refiere a lo que está ocurriendo con las vacunas? Me refiero a muchísimas cosas. Tú sigue preguntando. A ver, vamos a ver, doctor Clotet, si comparamos las tasas de mortalidad que teníamos inicialmente en los primeros meses de la epidemia, las cifras que nos llegaban de China, las cifras que teníamos en España, en Italia, las primeras de Estados Unidos y las que tenemos ahora, la tasa de mortalidad es mucho más baja. ¿A qué se debe esta mejora? ¿Es solo una cuestión de que han mejorado los tratamientos farmacológicos o hay más? No, yo creo que básicamente es al mejor conocimiento de la enfermedad, del tratamiento, de la necesidad de ingreso más anticipado a que exista una gran afectación pulmonar. Yo recuerdo al principio que estaba colapsado el sistema sanitario, no había lugar para los pacientes, se les mandaba a casa hasta que se ahogaran y entonces cuando se ahogue mucho vuelva, claro. Es un poco el equivalente a que si alguien tiene un cáncer o tiene un ángor, le diga, no, cuando haya hecho un buen infarto, entonces venga que ya le trataremos. Hay que intentar intervenir en las etapas muy iniciales y esto es lo que estamos haciendo ahora. También está afectando a población más joven, pero indudablemente también hay población más adulta que porque ingresa con anterioridad a lo que se hubiera hecho hace meses, pues hemos conseguido controlarla de una manera mucho más eficiente. Y ya digo, combinando los antivíricos que está el virus replicando toda la duración de la enfermedad junto con los antiinflamatorios y la hiparina bajo peso y los fármacos que pueden inhibir la elevación de las interleucinas, yo creo que estamos consiguiendo evitar y reducir la tasa de mortalidad muchísimo, pero muchísimo. Ahora bien, hay que poder generalizar todos estos tratamientos a todos los centros, a todos los pacientes y ver qué ocurrirá también cuando de la gente joven y de los niños con las escuelas se traslade estas nuevas infecciones hacia la gente mayor y tendremos que poderla identificar también muy pronto y muy rápido para poderla tratar también muy inicialmente y evitar así que fallezcan. ¿Qué importancia tiene en esta reducción de la mortalidad el hecho de haber aprendido a poner a los pacientes que están ingresados en la UCI en posición prona, boca abajo? Bueno, esto tuvo importancia en el momento en que no teníamos claro el papel del RENDESEVIR, de la dexametasona y de los inhibidores de la interleuquina 6, etc. Y en ese momento se vio que se ayudaba más a la ventilación por el tipo de afectación de la neumonía y la ubicación de la neumonía. Pero en estos momentos lo ideal es pensar que no les dejaremos llegar a este punto que tengan que cambiar la posición en la cama y que les podremos tratar antes y evitaremos toda esta condensación pulmonar. Y eso es lo que debemos perseguir. Doctor Fuster, el hecho de que... Vamos a ver, se han descrito complicaciones cardíacas en pacientes con COVID. No son raras, son relativamente frecuentes en pacientes que avanzan a fases avanzadas de la enfermedad. ¿El virus infecta las células del corazón? Si lo hace es muy infrecuente. Es decir, que simplemente siguiendo a todas las investigaciones que se han hecho en estos últimos meses, es muy raro el que el virus se haya identificado dentro de las células miocárdicas. Lo que no es raro es que el sistema inflamatorio que mencionábamos, y el doctor Clotet mencionaba, de las interleuquinas, por ejemplo, las citoquinas, el sistema inflamatorio daña al corazón. Y este es el problema más importante, el daño del miocardio por el sistema inflamatorio. Y esto da lugar a problemas importantes. Puede dar lugar a insuficiencia cardíaca, puede dar lugar a arritmias cardíacas, etc. Pero sobre todo, más que el virus, es la consecuencia del virus lo que afecta al corazón. En miocardio, en todo el árbol venoso y arterial, ¿también hay efectos? Hay efectos. Es interesante. El efecto en el corazón de los coágulos de sangre es en las pequeñas arterias, sobre todo. Es en los vasos más pequeños. Pero el corazón no es de los más afectados por el problema de la coagulación. En cambio, está muy afectado, naturalmente, el pulmón. Pero ahora estamos encontrando más y más el cerebro, en las fases estas tardías, que antes se desconocía este hecho. Es decir, el cerebro, el pulmón, sobre todo el número uno, el pulmón y el riñón, son los más afectados por el sistema de coagulación. Se han descrito daños neurológicos también, relativamente, no es que sean lo más habitual, pero tampoco son raros en pacientes con COVID grave, o de daños neurológicos, ¿se deben también más al fenómeno inflamatorio o de coagulación que a la infección vírica del sistema nervioso? Mire, nosotros creíamos que era debido al sistema inflamatorio. Pero ahora que hemos estudiado ya 100 autopsias, en donde se ha mirado el cerebro con mucha meticulosidad, la realidad está de que hay mucha microembolia o trombosis pequeñas en las arterias del cerebro, y por lo cual en estos momentos no te puedo contestar a la pregunta, pero es muy posible que el sistema inflamatorio con una encefalitis tipo y el sistema de la coagulación afectando los pequeños vasos puedan tener, son las causas de lo que estás mencionando. Una pregunta que nos llega de la audiencia, tal vez usted la pueda contestar, doctor Plotet, ¿en qué punto está el tratamiento basado en anticuerpos monoclonales? Bueno, está en una fase inicial, hay un estudio internacional en marcha en el que participamos, y en el que se van a ensayar distintos tipos de anticuerpos monoclonales con la misión de ver si el bloqueo de la replicación del virus en los inicios evita la progresión de la enfermedad. Creo que, aparte del suelo de los pacientes convalescientes que contienen elevada concentración de anticuerpos neutralizantes, están también los anticuerpos monoclonales que se obtienen a través de identificar las células productoras de los mismos en las personas que los desarrollan en una cantidad muy elevada y poder insertar el gen causante de la producción de estos anticuerpos en un cultivo celular, producir una gran cantidad de anticuerpos monoclonales y a partir de ahí poder frenar la enfermedad desde un principio. Yo creo que hay muchas estrategias que están llegando y que ya se están ensayando. Pero a mí, si me permites, antes el doctor Fustia ha dicho una cosa que creo que es muy importante, aparte de que los políticos hagan la política, los médicos y científicos ya haremos nuestro trabajo, que hay que tener siempre una base científica en qué basarse y que sea sólida para poder diseñar ensayos clínicos, estudios y poder avanzar. Pero que ante una amenaza del nivel que constituyó y aún constituye el COVID-19, nos fuimos forzados a que lo que creíamos que podía tener actividad con un racional suficiente, que era que in vitro tenían una actividad que bloqueaba el virus, ya tendría, ya se traduciría en vivo si además este fármaco ya se había utilizado para otras finalidades y funcionaba. Este es el caso de la hidroxicloroquina. Pero en paralelo fuimos avanzando y miramos otros cultivos celulares y vimos que probablemente en el pulmón el tipo de células que estábamos utilizando para ver la actividad de la hidroxicloroquina in vitro no eran las que existían realmente a nivel pulmonar, donde existía una proteasa, la serin proteasa, que era la que realmente estaba activando al virus para poder infectar la célula y aunque la hidroxicloroquina pudiera inhibir una endocitosis del virus, o sea, una captación del virus, existía otra vía que no la estaba inhibiendo y que era la que hacía que se infectara y por tanto no ha tenido utilidad. Y eso se ha conocido y se ha avanzado en paralelo, en la medida que se ha podido conseguir suficientes recursos económicos para poder desarrollar toda esta vasta investigación. Pero que hay situaciones históricas en las que uno tiene que apostar ante un mínimo, siempre tiene que existir un mínimo y a partir de ahí también intentar comprobar que no se está equivocando mientras tira adelante el proyecto que cree que puede tener alguna utilidad. Doctor Fuster, antes nos ha comentado que está coordinando tres ensayos clínicos internacionales con el uso de anticoagulantes para el tratamiento de la COVID. Estos ensayos clínicos naturalmente tienen que realizarse en zonas donde haya una incidencia relativamente alta. Ustedes en Nueva York la tenían alta en marzo, abril, pero ahora la tienen muy baja y esto le ha obligado seguramente a buscar dónde, bueno, a ir a zonas donde hay incidencia más elevada desde su perspectiva, con su experiencia. ¿De qué cree que depende que un territorio controle o no controle la epidemia? Bueno, yo te diré tres factores fundamentales. El primero es la regulación estricta de la protección, distanciamiento, etcétera, y máscaras, etcétera. Pero una regulación muy, muy importante. Esto lo hemos visto en países Nueva Zelanda, Australia, Taiwán, etcétera, donde incluso en la cuarentena hay policías fuera de los hoteles para que no salga la gente que tiene que estar en cuarentena. Simplemente este es un punto importante. Después hay otro punto que para mí es también fundamental, y no es nosotros, la población. Resilience, resiliencia. Es decir, tenemos que tener muchísima paciencia en no intentar solucionar los temas en un día. Y esto supongo que hablaremos de aquí un momento, que es lo que esperamos en un futuro. Pero hay un tercer punto que a mí me gustaría dar mucha importancia, y es el tema de esta interacción entre lo que es el liderazgo y la comunidad. Este es un tema fundamental. Cuando uno estudia, y nosotros lo hemos visto con los anticoagulantes y va a todos estos países, se da cuenta que el liderazgo es unir la comunidad, es saber unir la comunidad, no en saber separar la comunidad, sino en unirla. Esto es número uno. Pero la comunidad tiene que esperar o tener el objetivo de que estás trabajando para una población, no para ti. Este conjunto de que simplemente un liderazgo pueda unir a la gente y que la gente esté unida hacia la comunidad, es absolutamente crítico. Y esto lo estamos viendo con nuestros programas en los países que vamos, que es absolutamente fundamental. Y dejo simplemente de hablar, porque lo harás aquí un momento, es de las vacunas. O de las vacunas, de los test. Es decir, yo creo que es fundamental, dentro de esta rigidez que ha de haber para que toda esta regulación, de que todos estemos protegidos, también yo pondría allí el tema de que podamos hacer testing y que podamos hacer seguir un seguimiento de quién o quién no puede estar infectado. Entonces yo simplemente te doy como resultado que estamos viendo estos factores que estoy mencionando, son absolutamente críticos para ver si un país va a ir adelante en el sentido del COVID o otro país no va adelante. Y esto es básicamente nuestra experiencia. ¿Me podría dar algún ejemplo de país que tiene este tipo de liderazgo, que vaya bien, y algún contraejemplo, por lo que usted ha visto? Contraejemplos no me gusta hablar, pero ejemplos tal vez sí. Es los positivos. Taiwán, Taiwán, Singapur, Nueva Zelanda y tal vez Asturias. Asturias. Es decir, lo que estoy diciendo yo creo que es fundamental y es lo que hablamos de liderazgo y saber unir a la comunidad, no separar la comunidad. Ahora no me preguntes sobre el otro tema, en dónde no ha funcionado. Esto lo dejo para ti. Una pregunta relacionada con esta. ¿Cree que hay factores, los dos, creen que hay factores culturales distintos en países diferentes que hacen que unos países, por su propia cultura, sean más vulnerables a la COVID, mientras que otros son más resilientes? ¿Puedo contestar a esta pregunta primero? Hablo de Estados Unidos. Nuestra experiencia en Estados Unidos es típica de tu pregunta. Es un país individualizado, en donde aquí lo que funciona es la individualidad y precisamente esto va en contra de todo lo que yo te he dicho. Mira que en Estados Unidos han muerto 200.000 personas y en el resto del mundo un millón. Tú sabes lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que esta cultura, digamos, de que tú eres tú y tú vas a ir adelante y no tienes en cuenta el aspecto más comunitario, yo creo que este es un ejemplo y me sabe mal decirlo, porque es un país que tiene cosas muy buenas, pero esta es una realidad que ha ido en contra del beneficio que pudiéramos tener con el COVID-19. ¿Coincide, doctor Colotet? Sí, no, plenamente. Yo creo que hay países, hay comunidades, da igual, que tienen una concienciación solidaria mayor, un movimiento más amplio de lo que representa la infección o no y sobre todo de esta resiliencia, de aguantar en beneficio global de toda la sociedad que ellos están inmersos y todo esto permite que todas las cuarentenas, todos los confinamientos sean más eficaces. Pero yo creo que además tiene que existir también una información mucho más compleja, pero que sea entendible para la ciudadanía porque hay muchas personas que creen que si se infectan no pasa nada y que así ya la han pasado, ya se curarán, ya se han curado y luego ya no habrá ningún problema. Estamos empezando a ver los primeros casos de reinfección. Es posible que las personas que están, que han pasado la infección de una forma muy poco sintomática o los asintomáticos, hemos visto que tienen un título de anticuerpos neutralizante que no es muy elevado, incluso que no es detectable en muchos casos. Pensábamos al inicio y en esto incluso hay una editorial del New York Times en el que se planteaban de que era igual que el título fuera abajo porque se respondería igualmente, porque había unas células especializadas que volverían a estimularse rápidamente cuando se enfrentaran con el virus. Hemos podido ver que el virus destruye a nivel ganglionar unas zonas germinales que pueden ser las encargadas de que se generen células plasmáticas con capacidad de reacción inmediata y por lo tanto puede haber personas que por un determinado motivo no generen suficientes anticuerpos y que cuando se vuelvan a enfrentar al virus vuelvan a padecer la enfermedad. Hasta ahora los que hemos visto la han padecido de manera leve, hay pocos casos y solo hay un caso que la ha padecido de forma grave pero al menos en nuestro medio se han curado todos. Lo que esto sí que es crucial es para la vacuna porque la vacuna lo que pretende es generar anticuerpos neutralizantes y entonces esa cantidad que genere y la durabilidad de la misma probablemente condicionará mucho la protección de la población y no tiene por qué suceder el que no se generen anticuerpos neutralizantes porque no es una infección real, la vacuna lo que hace es simular una infección pero no hay destrucción y genera una producción de anticuerpos, de inmunoglobulinas que estarán dirigidas a neutralizar al virus y por lo tanto se puede mantener tiempo. Hay que ver la población adulta mayor si va a generar igualmente anticuerpos neutralizantes como la joven pero lo que es seguro es que la vacuna puede funcionar bien pero tenemos que saber cuánto tiempo van a durar estas inmunoglobulinas que son neutralizantes después de la primera dosis de vacuna o de la segunda o si puede haber algún caso raro que en algún contexto y según qué anticuerpos puede haber incluso facilitación de infección como ocurre con el dengue que no creo, no es probable pero en ciencia lo que no podemos hacer es anticiparnos sin haber desarrollado todo el conocimiento que es lo que se está haciendo ahora con la vacuna. Una pregunta muy directa que nos llega de la audiencia ¿estamos poniendo demasiada esperanza en una vacuna? Bueno, yo puedo contar como ciudadano y él estará como microbiólogo como ciudadano la verdad es que esto va a durar un tiempo dos, tres años ya bajando progresivamente progresivamente con vacuna o sin vacuna el problema de la vacuna como yo lo veo es que no es un tema tan simple como la gente quiere o lo que la gente piensa es decir que yo simplemente te doy ahora la palabra para que en fin ¿qué es lo que opinas? No, no coincido plenamente con Valentín Fusté y estoy totalmente de acuerdo lo que sucede es que lo que será un game changer lo que nos hará para que esta epidemia cambie será encontrar un tratamiento que frene la progresión a etapas evolucionadas y que disminuya de una manera clara la tasa de mortalidad y que se reduzca al nivel de la gripe o incluso menos y eso es lo que cambiará mucho la percepción la dinámica y todo el problema social que existe y laboral y político etcétera pero además también serán los test rápidos los test rápidos que actualmente ya hay algunos como los de Abbott que en un cuarto de hora puedes tener un resultado y no necesitas ninguna especie de máquina rara que te permita calcular algún valor difícil de ver de otra manera sino que son colorimétricas son eficientes y aunque no tienen igual sensibilidad tiene una ventaja no tiene igual sensibilidad que la PCR pero tiene una ventaja que puedes hacer varias porque son muy baratas y eso te aumenta muchísimo la sensibilidad porque si cada dos días puedes hacer una porque vale 20 euros cada test esto es fenomenal y por lo tanto te permite llegar a un control claro de las áreas en las que el virus se está introduciendo y identificando rápidamente la gente la gente que está empezando a diseminar el virus porque se acaba de infectar la puedes aislar y la puedes tratar porque también tendrás tratamientos y esto es lo que en un año lo tendremos todo bastante bastante ya a punto para que nos permita pues tener más seguridad y la vacuna llegará pero como dice el doctor Fusté yo creo que no será antes de dos años y me dejo una cosa y la mejor será la nuestra porque la estamos diseñando con una idea de que sea pan coronavirus introduciendo en el modelo de la vacuna las distintas regiones en las cuales pueden ser susceptibles de ser neutralizadas por anticuerpos en el caso de los distintos coronavirus y esto nos puede permitir tener una vacuna de un amplio espectro doctor Fusté viendo las prisas con que Estados Unidos China Rusia están desarrollando sus vacunas ¿teme que la impaciencia se imponga a la ciencia? sí lo temo y por esto yo te hablaba de resiliencia es uno de los temas fundamentales tenemos que actuar con nuestra cabeza e irnos adaptando a lo que vaya pasando y todo irá y todo irá adelante de una manera despacio pero progresivo yo creo que esta prisa aquí es donde yo creo que se está mezclando mucho la política con la ciencia yo creo que tenemos que ir con muchísimo cuidado precisamente la historia de las vacunas y el doctor Clotet lo conoce mejor que nadie es una historia muy larga las vacunas tardan 5 o 6 años en desarrollarse y aquí las tenemos que desarrollar en 3 meses es decir que la situación yo creo que es obvia tenemos que tener mucha paciencia estamos llegando al final de nuestro tiempo nos quedan entre 5 y 10 minutos hay un tema que usted ha comentado antes doctor Fusté la ha sobrevolado pero no hemos profundizado es el de los test el testeo y el rastreo de contactos ¿podría desarrollar la idea que ha introducido? ¿qué importancia tiene el test en tracing el diagnóstico y el rastreo de contactos en el control de la epidemia en distintos países? bueno es evidente y en nuestra investigación cuando hemos entrado en distintos países para bien para ver quien pudiera participar en nuestro en nuestros estudios hemos visto que hay países pues que el virus pues está en muy bajo nivel acabo de hablar con Melbourne solamente nueve individuos han muerto entonces preguntas ¿qué ha pasado? y en todos es lo mismo una regulación estricta como he dicho para protegerse pero la otra es los test que estén distribuidos abiertamente y el testing se hace incluso en individuos asintomáticos que pueden estar en lugares de riesgo es decir que si a mí ahora me preguntas la vacuna comparada con la regulación yo me apunto a la regulación en estos momentos la regulación de la manera que estoy mencionando y los test es parte de esta regulación es decir que este es mi punto de vista esta epidemia tiene unas grandes implicaciones en lo que se refiere la salud global temen que una vez resueltos los problemas científicos más inmediatos una vez haya mejores tratamientos haya incluso vacuna haya diagnóstico permanezcan los daños económicos acentúe las desigualdades sociales acentúe la pobreza en algunos países y que los efectos a nivel de salud global sean a muy largo plazo yo les recomiendo que lean el reporte del Gates Foundation de la semana pasada donde precisamente toca este tema con mucha meticulosidad y una de las cosas que más me ha impresionado a mí es la pobreza es decir la pobreza disminuyó enormemente a un 7% esto es hablamos de pobreza de menos de 2 dólares al día disminuyó enormemente del año 1990 al 2019 y nosotros creemos que en estos últimos meses ha aumentado en 40 millones de individuos más que han entrado en pobreza lo que estoy diciendo es que el tema económico es un tema absolutamente crítico el tema psicológico es absolutamente crítico y luego el tema digamos de la enfermedad en sí mismo en cuanto a aspectos crónicos es decir aquí no hemos hablado de la economía hoy no hemos hablado demasiado pero es decir que esto tenemos que sospechar sospesar muchísimo dónde vamos y cómo vamos pero este no tengo no puedo más decir pero sí que recomiendo que se lea el reporte de la fundación Gates es muy completo Doctor Clotet ¿qué lectura hace a nivel de salud global? No aparte de que de nuevo no coincido plenamente con el doctor Valentín Fusté y en esa lectura recomendada yo creo que lo importante es que pensemos que cuando se acabe el COVID porque todo se acaba sería muy iluso el no reconsiderar que la salud tiene que ser global y que tiene que enfocarse de nuevo la salud humana y la salud animal y anticiparse anticiparse a nuevos brotes de nuevas epidemias de virus que puedan ir mutando hemos tenido suerte con el Zika hemos tenido suerte con el dengue o con el chiquinguña o con el ébola porque afortunadamente se han quedado acantonados y no han hecho una evolución y unas mutaciones que permitieran que se diseminaran por todo el mundo pero es que puede ocurrir con el coronavirus con otros virus estamos los virus fueron los primeros en este universo y serán los últimos y vamos a tener virus siempre con lo cual ellos se van adaptando al medio van transformándose y siempre van buscando la manera más óptima en la cual se pueden ir replicando y esto si no tenemos claro podría resultar que cuando estuviéramos remontando un poco la tremenda crisis que ha causado el COVID-19 empezara otra epidemia que tuviera consecuencias parecidas con lo cual sería una hecatombe o sea yo creo que las autoridades políticas lo que sí tienen que hacer es no comentar sobre ciencia e investigación pero destinar muchísimo más pero muchísimo más a la investigación en el campo de la biomedicina en el campo de la salud humana y de la salud animal Hay una última pregunta que les querría hacer hemos hablado de qué puede explicar las diferencias en el control de la epidemia entre países y hemos hablado del individualismo de Estados Unidos y hemos hablado de liderazgo hemos hablado de la capacidad de hacer test y rastrear a contactos si nos fijamos en España España es el país que está peor de Europa ¿qué hemos hecho mal? Yo vivo en Nueva York no puedo contestar el doctor es políticamente muy correcto y muy bien y muy listo yo creo que lo que se ha hecho mal pero ojo que se podría haber hecho peor pero lo que se ha hecho mal es que quizás se empezó demasiado tarde todo el tema del confinamiento se acabó demasiado pronto y no se pensó en que deberíamos practicar test de despistaje de infección en toda la población de una manera masiva incluso en momentos en que o en áreas o en barrios donde se viera la influencia que podía tener pues las nuevas infecciones en diseminarse y alcanzar otras zonas colindantes nosotros con el Mobile World Capital hemos creado con la Consejería de Salud y con la Consejería de todo lo que tiene que ver con los móviles y con la conexión y la conectividad hemos creado un ente que es el Observatorio Epidemiológico y este Observatorio Epidemiológico nos permite que podamos ayudar a predecir movimientos de epidemias que puedan llegar en el futuro o esta misma en un en los próximos meses con lo cual esto nos puede ayudar a saber qué zonas contener y también como digo pues a tener una eficacia mayor de todas maneras yo creo que dentro de medio año o quizás pocos meses más ya tenemos un tratamiento y que este tratamiento nos ayudará a controlar la infección y tendremos menos riesgo de progresar y de morir a causa del COVID-19 llegamos al final de este primer debate del ciclo Health Insight gracias doctor Fuster gracias doctor Clotet por haber participado en esta iniciativa gracias por haberse prestado a ser conejillos de indias porque es una plataforma y un formato que nunca habíamos probado antes y que no estábamos seguros del todo de cómo iba a funcionar pienso que ha ido muy bien ha sido extremadamente interesante gracias a todos los toda la audiencia a todos los espectadores que nos han seguido y les invitamos a acompañarnos también en el próximo debate de este ciclo que se celebrará dentro de cuatro semanas el día 20 de octubre que se centrará en enfermedades oncológicas en cáncer y en el que participarán el doctor Josep Tabernero director del Instituto de Oncología de Valdebron y la doctora María Blasco directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid muy buenas tardes a todos desde luego doctor Fuster adelante le escuchamos es acerca del futuro que no me gustaría que hubiera una visión pesimista de donde estamos yo creo que es importante lo que hemos observado y el doctor Clotet estará de acuerdo que se está generando un espíritu de generosidad y de comunidad que yo creo que en el año 2025 será mejor que el 2019 es decir que lo que estoy viendo es que vamos a un mundo mejor y probablemente a un mundo mucho más justo quiero decir esto porque dentro de todo el problema que estamos viviendo tenemos que tener una visión más futurística y mi visión futurística es que esta pandemia nos va a ayudar para un mundo mejor esta es mi visión una rectificación una rectificación que creo que se la merece porque cuando he hablado del Mobile World Capital y que todo lo que nos está ayudando con el observatorio epidemiológico esto surge del conseller Pusinaró y de la consellera Alba Vergés que son los dos con sus respectivos consellerías quienes ayudan a consolidar este proyecto que creo que es muy bueno y que nos podrá ayudar mucho a manejar mejor posibles nuevas epidemias es el problema del directo que a veces uno se olvida de los nombres gracias de nuevo a los dos y esperemos que el doctor Fuster esté en lo cierto y que la generosidad se imponga a la insolidaridad en esta epidemia muy buenas tardes a todos y y y y y y y